Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y bueno, quería agradecer a los que me saludaron en mi cumpleaños, muchas gracias y bueno, quería también agradecerles porque ya somos más de 400, muchas gracias también y también, bueno, y quería hacer como un agradecimiento, no es un especial ni nada por el estilo, pero si gustan, bueno, dejaré por acá un hashtag por el lado de la pantalla y también estará en la descripción, como sería el hashtag, no me daría idea, creo que, a ver, hashtag Hakuji, saludame, nada más, y creo que eso es todo, no sé, creo que eso es todo, quería agradecerles por todo, muchas gracias por el apoyo que están dando al canal, y nada, si gustan que lo saluden, ya saben, pueden dejar el hashtag Hakuji, saludame, también estará en la descripción por si no saben cómo hacerlo, y bueno, en el próximo video se los saludaría, y nada, muchas gracias, se los dejo con el video, cuídense, bye Chau, 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 chau Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.